Música El proyecto Creando Nuestra Salud refleja las acciones que las mujeres toman en pro de su salud. Esta iniciativa enfatiza la necesidad que tienen las mujeres de velar por su propia salud y de realizarse chequeos sin dolor para que puedan detectar el cáncer de seno de manera temprana. Aunque las mujeres hispanas son menos propensas al cáncer, el cáncer de seno es un problema serio. El cáncer de seno es el cáncer más común entre las hispanas. La detección temprana puede ser la diferencia. Tengo tres amigas que van a compartir sus historias personales con ustedes. Todas son sobrevivientes de cáncer de mama. Después de escuchar sus historias sobre cómo detectaron su cáncer y sobre lo que hicieron para vencer esta enfermedad, espero que cada una de nosotras se fortalezca y venza en miedo de realizarse pruebas de detección regulares. En el año 2004, me detectaron el cáncer y doy gracias a Dios que fue a tiempo porque yo fui a una clínica. Ahí me atendieron, me dieron derecho a tener un mamograma gratis. Y entonces me empezaron a controlar todos los años y en un año encontraron los calcinomas. Recuerdo aquella vez que me mandaron a hacer la biopsia cuando encontraron esos calcinomas y me dijeron que tenía cáncer. La verdad es que tuve mucho miedo. Pensé en un principio que me iba a pasar lo mismo que mi abuela. Pero el miedo mayor que yo tuve fue que me iban a remover el seno. Y cuando yo estaba en Nueva York, el doctor de Acon Clinic, en ese tiempo, él me llamó por teléfono y me preguntó que dónde estaba y qué pasaba que yo no había ido a la clínica. Entonces dice, pero tú tienes que venir porque eso aumenta rápidamente. ¿Cómo voy a pagar? Entonces dice, siempre hay una solución para los problemas. Así es que vente. Y me vine y él me mandó a hacerme la biopsia. Y de ahí de la biopsia, en ese momento me di cuenta y valoré la vida mucho. Por eso es que es importante hacerse sus exámenes, todo lo que el doctor diga, porque la vida vale mucho. Yo creo que no es solamente hacerse el autoexamen, sino que ir cada año a sus mamogramas. Porque como a mí me pasó, con el autoexamen yo no encontré nada. Pero el mamograma sí encontró el cáncer en ese tiempo. Y es importantísimo hacer y buscar, buscar la ayuda, ir sin miedo, porque siempre Dios abre una puerta para las personas. Mi cáncer lo detecté de una manera un poco, no creyendo que era cáncer, sino que solamente era como un dolor. Fui con mi hija al médico, acompañándola a ella, pero pasa que la misma doctora era mi doctora mía. Y teníamos mucha confianza, le dije, doctora, mire, ya tengo dos meses de que el seno me está doliendo, el seno izquierdo. Y yo pensé que era cuando me bajaba mi menstruación nada más, pero me está doliendo constantemente. Entonces el doctor me dijo, te duele, pero eso no es cáncer, no te preocupes. Pero anyway, te voy a mandar tu mamografía, que ya te toca. Eso pasó en noviembre del 2001. Pasó diciembre y yo, como la doctora dijo que sí me dolía, no era cáncer, yo decidí que venían los días de fiesta, Navidad, Año Nuevo y no fui a hacerme la mamografía, sino que esperé hasta el 3 de enero del 2002 para hacerme la mamografía. Y el cirujano era un, yo lo conocía por casualidad, como trabajaba en los hospitales, conocía al cirujano y el cirujano hizo todo muy rápido. Yo fui un jueves donde él nos explicó todos los pros y los contras. Nos dijo que si era una cosa leve, él hacía la estripación y mandaba, lo mandaba biopsia o lo que sea, pero que si él encontraba, miraba algo diferente, algo que no debería ser, iba a ser la mastectomía bilateral. Y lo aceptamos con mucho miedo, mucho miedo porque no es lo mismo oír que se le pasa a otra persona a que le pase a uno. Cuando regresé a la oficina de la doctora, la doctora me dijo, hay una masa, no se ve muy bien y creo que tengo que mandarte al cirujano. Gracias a Dios no me hicieron la mastectomía, pero sí tenía cáncer en situs. El cáncer en situs es cuando está encapsulado, no se había regado todavía. Y le doy gracias a Dios de que lo detectaron a tiempo y que mis doctores trabajaron rápido para que a mí no se me desarrollara el cáncer. La detección a tiempo es muy importante. A mí me dolía, dicen que el cáncer no duele, pero a mí me dolió y por eso digo, cualquier cosa que ustedes se sientan, son alarmas que el cuerpo nos da y nos dice, algo está pasando, algo está mal, atiéndete. Y sobre todo cuando hay tanta ayuda y tanta información en este país, tenemos que aprovecharlo y cuidarnos. El momento en que yo descubrí el cáncer de seno fue en el año 2000, una noche que me fui a acostar, a descansar, y se me ocurrió hacerme el examen. No era mi costumbre hacerme el examen, quiero decir, porque no lo hacía. Pero de vez en cuando, de pronto, se me ocurría y trataba de examinarme los senos, encontré una bolita como del tamaño de un frijol. Así que yo no sentí miedo en ese momento, pensé que era algo que no era maligno. Así que, pero dije yo, pero voy a seguir los pasos que sé que tengo que dar, y es irme a hacer un examen, a pesar de que el año anterior a ese yo me había hecho una mamografía, todo había salido bien, pero decidieron del médico mostrarle y decidieron mandarme nuevamente a examinar, pero ya con aparatos más grandes, más especiales, así que, y me mandaron una biose también. Como era mi costumbre, yo me encomendé a Dios y tomé la decisión de hacer la mastectomía si era necesario, así que se hicieron todos los arreglos para que hicieran la mastectomía y la reconstrucción. Tenemos la de, nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de tomar dos decisiones. O tomo una actitud negativa, o yo enfrentaba la situación con valentía como Dios esperaba de mí, con valentía, con fortaleza, y me enfrentaba a la situación de una manera en la cual yo iba a salir adelante, ¿cierto? Yo invito a todas las mujeres que puedan escucharme a que hagan sus exámenes cada mes, es importante, a pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, nosotros tenemos una parte que cumplir, así que hagan sus exámenes, vayan a su médico en sus consultas, y si les toca pasar por esta experiencia, estén convencidas que aunque llegue el miedo, pónganse en manos de Dios, y si creen que Él está con ustedes, ustedes van a poder salir adelante. Desafortunadamente, las mujeres hispanas se realizan el autoexamen mensual de seno con poca frecuencia, y no llevan a cabo su visita médica anual. Y es de mayor preocupación el que las mujeres hispanas no buscan atención médica, aun cuando encuentran una anormalidad en sus senos. Pero no tiene que ser así. Mi consejo para ustedes es que practique el autoexamen cada mes. Fue de esa manera como yo pude descubrir que tenía cáncer del seno. Es muy importante que hagas tu mamografía después de los 40 años, todos los años. Es muy importante una vez al año su examen clínico. Amiga, pon de tu parte. Parte de su plan de revisión debe ser el de realizarse autoexámenes de sus senos, lo cual pueden hacerse en 15 minutos en la privacidad de su baño o cuarto. La Sociedad Americana contra el Cáncer le recomienda a las mujeres que visiten a su médica o médico cada 3 años, a partir de los 20 años, para revisarse su salud en general y la de sus senos. Y para las mujeres mayores de 40 años, se recomienda un examen anual por un médico y una mamografía cada uno o dos años. Estos son tres pasos fáciles para asegurar su salud. La detección temprana del cáncer es crucial para una vida más larga y más saludable. Recuerda lo que te contó Silvana, Lili y Estela. Recuerda sus consejos. Ellas son mujeres que verdaderamente están creando su salud. Aplausos. 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 ¡Gracias!